Policía Nacional Civil informa sobre los resultados y acciones realizadas en la semana, en la cual se destaca la captura de 471 personas en el territorio nacional, 128 capturas en la ciudad capital y 343 en los departamentos del país, desglosándose de la siguiente manera. 37 capturas a extorsionistas, 36 capturas por portación ilegal de arma de fuego, 14 capturas por violación, 13 capturas por violencia contra la mujer, 4 capturas a presuntos secuestradores y 6 capturas por estafa. Además, se destaca la realización de 76 allanamientos en contra de estructuras criminales de sicarios y extorsionistas de la Mara Salvatrucha y 18. También se informa que se han realizado seis requisas en diferentes centros carcelarios. Policía Nacional Civil pone a su disposición el número 110 ante cualquier emergencia y el número 1561 de Crime Stopper de manera anónima y completamente confidencial.